Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Jueves Adictos, vamos con el episodio número 1 de Counter Sight Y pues bueno chicos, es el, ¿cómo se llama? Ya había traído yo el episodio número 1 según Pero en el episodio número 1 que había traído hice todo mal, no me pregunten, hice absolutamente todo, 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 todo lo hicimos mal Por lo cual tuve que volver a empezar haciendo lo que es re-roll porque la versión global acaba de salir, tiene poco tiempo que salir juego No tiene menos de una, tiene una semana, poquito más, poquito menos, qué sé yo, pero tiene demasiado poquito que sale el juego Y ¿cómo se llama? Por lo mismo que acaba de salir, ya saben que cuando un juego acaba de salir luego te regalan muchas cosas, te dan muchas ventajas y cositas así Entonces estaban dando cosas bastante interesantes, bastante guapas y al final del día yo no las aproveché Entre esos son algunos personajes que puedes conseguir en el juego y todo ese desmadre, lo siento amiguita, lo siento, lo siento, era aquí Ok, y pues bueno, lo voy a dar acá y vamos a empezar chavos, primero mostrando, estuve un buen ratote haciendo re-roll, la verdad, pero un buen ratote El día de ayer traje un gameplay explicándoles las formas de hacer, ¿cómo se llama? de hacer re-roll Y pues estuve un buen rato, más de un día chavos, fácil, o sea me la llevé haciendo re-roll el día de ayer Y ahorita que estoy grabando este gameplay, pues volví a hacer otra vez muchos re-rolls hasta que por fin conseguí a los tres personajes que yo quería De hecho me hubiera gustado conseguir a cuatro, pero al final nada más pudimos conseguir tres de los cuatro que quería No me voy a quejar porque me salió bastante interesante esto, ahorita quiero que lo vean Porque quiero que vean la cantidad de gemas que tenemos, o sea, ¿cómo lo hicimos? Pues bueno, miren, les voy a mostrar, conseguimos, yo obviamente esto que les voy a mostrar es por lo que yo vi viendo varios gameplays de varias personas diferentes, ok Obviamente este juego, la versión global acaba de salir, pero ya tenía más de dos años lo que es en Corea y luego está la versión SEA y cosita así Y obviamente mucha gente jugaba en la versión SEA y hay mucho gameplay en YouTube de personas que ya tienen más de un año subiendo gameplays de este juego Pero en la versión SEA, obviamente ellos saben, tienen experiencia y son de los chingones pues Obviamente esas personas, yo viendo gameplays de esas personas que tenían más experiencia vi los consejos que daban Ahorita que está saliendo la versión global, pues ellos siguen subiendo juegos o gameplays de la versión global y siguen explicando Qué es lo que nos conviene hacer a los que estamos empezando y que no sabemos ni mierda, como yo en mi caso Y pues, básicamente todos coincidían en que el personaje obligatorio a conseguir es la amiguita Hilde Y la tenemos aquí, ok, la Awakenet Defender Obviamente, yo creo que es como la otra amiguita, que la otra amiguita, si se dan cuenta, la protagonista se llama Hilde Que tiene dos estrellas, pero esta es la Awakenet, como que despertada, ¿no? Algo así Entonces, es más poderosa esta amiguita y todo el pedo Ahora bien, esta amiguita, las personas decían que era obligatorio sacarla Porque estos son personajes que te ayudan mucho en el PVE al inicio, para la historia Pero que también son demasiado OP en lo que es el PVP Porque hay ciertos personajes que son buenos en el PVE, pero que en el PVE no rinden O al revés, hay personajes que en el PVE son súper, bueno, que en el PVE son súper buenos Pero te los llevas al PVE y te los hacen polvo, ¿no? Pero hay personajes que sirven tanto en el PVE como en el PPP Entonces, esta amiguita Hilde es uno de los personajes que te sirven bastante en el PVE y PPP Por lo que estuve viendo Y por eso la recomendaban, y como les digo, fue más de tres personas que vi Y las tres personas coincidían que empezando tú tenías que hacerte una cuenta Creando la cuenta y que tenías sí o sí que aunque sea gastarte gemas Pero sacar esta amiguita, ¿ok? Que era obligatorio Gástense las gemas, pero saquen a Hilde Básicamente te decían los chavos, porque era vital Ahora bien, en mi caso yo no me gasté gemas y las sacamos Ahorita explico qué pedo Y aparte de eso teníamos lo que es un banner de 30 tiros De 30 re-roles que podemos hacer Al final nos quedamos con 10 Te daban a la amiguita Gaeon, algo así se llama Que es a la que yo quería, o sea yo quería sacar a estas tres Más aparte a la amiguita Gaeon Pero al final pues no me la dieron Pero estuve viendo que también los chavos decían que había Hay como un tipo ticket seleccionador Donde nosotros vamos a poder agarrar a la amiguita Gaeon Supongo que, no sé si te lo regalan O tienes que hacer remisiones para que te lo den Pero el caso es que ese ticket lo vas a poder conseguir Y vas a poder seleccionar a esa amiguita directamente ¿Ok? Entonces no me preocupo tanto Y en ese banner de 30 te daban a la amiguita Gaeon Ojito O te daban a la amiguita Nanahara Chifuyu Que también decían que era de lo mejor Que te daban en ese banner Porque en ese banner de 30 re-roles que tú puedes hacer No te dan todos los personajes CCSR Te dan poquitos Y de los poquitos que te dan La amiguita Nanahara es la mejor opción Y tenemos a la amiguita Yang Harim Que estuve viendo que es de las mejores subs Junto con Evelyn Que la amiguita Evelyn es un personaje de dos estrellas Que también es muy útil Pero la amiguita Evelyn por lo que vi se puede farmear Se puede conseguir haciendo misiones Y vas consiguiendo como tifo fragmentos No sé cómo es el pedo Y ya que consigues la cantidad adecuada Los canjeas y desbloqueas a la amiguita Evelyn ¿Ok? Y la amiguita Evelyn es de dos estrellas Por lo cual es un poquito más fácil De que de repente te pueda salir en un momento dado Pero la amiguita Yang Harim Yo personalmente Ahorita les voy a explicar Cómo conseguí a esta amiguita Primero vamos a empezar por donde A esta amiguita la conseguí Yéndote al banner Yo de hecho hice un gameplay Ayer subí un gameplay En el cual yo explicaba La manera de hacer re-roll Obviamente manera que yo aprendí Viendo gameplays también ¿No? Obviamente Y yo les mostraba cómo se hacía el re-roll Y les mostraba yo Que podíamos venir aquí A lo que es el Hilde Seafric Type ¿Ok? En la parte de acá Se vienen a Classified Recruitment Y aquí está este Y este banner Se dan cuenta Falta en 17 días Es limitado No es un banner Que se vaya a quedar para siempre Por lo cual estos Estos videos Y todo ese rollo Y estos consejos De aquí a unas semanitas Van a ser inútiles Porque si ya no está la amiguita Hilde Pues ya valió madre el asunto Así que si quieren empezar a jugar Y estar OP Es el momento O es ahora o nunca O sea ojito con eso Porque una vez que se vaya el banner GG Ya díganle adiós al personaje Y como les dije Los chavos que saben Dicen que este personaje Es obligatorio tenerlo Ustedes Ellos te explican Que Tú agarras Cuando tú te Cuando tú te vienes para acá Que empiezas el juego Terminas como 3-4 escenarios Te vienes para acá Y en automático Te va a salir un tiro gratis Entonces le dan aquí Donde dice Recruit Y en automático Te va a dar tiro gratis En este caso Yo vine aquí a propósito Porque quería ver los precios A ver Por 99 pesos 591 Ah Pero es que se te piden 300 para 1 Ay no mames Por 99 Está bien pinche caro No había visto precios Chicos Está triste Esta madre Por 99 pesos Mexicanos A 5 dólares Perdón 5 dólares Un disparo No mames Se la mamaron Ay tristemente En estos juegos Es difícil Que de repente Uno meta baros Los precios Siempre están por las nubes Pero bueno Tristemente El caso es que ustedes tienen No sé si al día O nada más Cuando ustedes crean la cuenta una vez Muy probablemente al día Te den uno gratis Muy probablemente Pero el caso es que ustedes Tienen un tiro gratis Ok Te dice Free 1 Lo tiran Y listo En caso de que no saquen nada Porque es lo más seguro Porque es difícil sacárselo ahí Ustedes tienen que venir aquí Y comprar este De 2750 Y tiran 10 Con eso Bueno Comprando este paquete Vas a tirar 11 Vas a tirar 10 Y vas a tirar 1 suelto 11 Ok Y ya en esos intentos Tienes que sacarla Y en caso de que no la saques Te vas Y deleteas la cuenta Y vuelves a empezar Ahí viene la magia del redroll Ok Pero yo curiosamente Ese redroll es un putero Pero un putero Lo que sí es un putero De veces Y Te rodé casi más de un día Les digo O sea Ayer Ayer Empecé a hacer redroll Tuve más de 2 horas Ahí Redroll Nada No me daban O sea No me daban Porque obviamente Yo quería tanto a ella Como a la amiguita Harim O sea Si me daban a ella Pero no me daban a la amiguita Harim Entonces yo decía No hasta que me toquen Las 3 que quiero No me voy Así que estuve Así que estuve Así que estuve Montón de horas ayer El día de hoy Montón de horas Ahorita estoy grabando Ya de noche Y estuve también Montón de horas Hasta que por fin Me la dieron Todo Pero estuvo bastante cagado Porque Aquí viene lo cagado Y lo chistoso Y lo chido Me la dieron En la tirada gratis Por eso no me gasté Mis gemas Porque obviamente Ustedes cuando hacen El redroll Lo primero que hacen Es tirarla gratis Después comprar Si compran primero Y tiranla gratis Después estarían muy pendejos Perdón que se los diga Pero es que es el tío común O sea Hay que Hay que ser Hay que ser reales No obviamente Siempre tiras el gratuito Si sabes que te vas a ahorrar gemas Vale la pena tirar primero el gratis Yo sé que Vale madre que es muy difícil Pero Pues ya ven que si se puede Porque de cagada yo En la cuentadita que tengo Pues si se pudo Entonces Sacamos esta amiguita En la tirada gratis Me dieron a la amiguita Gilde Y ya después Conseguí a la amiguita Jan Harim ¿Cómo conseguimos a la amiguita Jan Harim? Pues básicamente es En los premios Que te dan aquí Al buzón Que también esto puede ser Que sea por tiempo limitado Ahorita si ustedes Empiezan a jugar Apenas crean la cuenta Y se vienen al buzón Al inicio Y van a tener Una lista Pero enorme De premios Ojito No agarren La energía Que si esto mora No la agarren No la agarren Para nada ¿Ok? Importante Tomarse en cuenta No agarra para nada La energía Ahora bien Ustedes De ahí Te van a dar un montón de ítems Armas Y cosas chulas Entonces ustedes agarran todo eso Y dejan nada más Lo que es esto Pero entre todos esos regalos Te regalan una multi gratis De 10 ¿Ok? En esa multi gratis Te aseguran un personaje De nivel 3 Pero de una lista Grande De un putero De wey Así que es difícil Pues estuvo cagado Que me dan a la amiguita En la primera O sea En la gratuita Me dan a la amiguita Gilda En la gratis Me vengo aquí Hago mi disparo Y yo Tengo fe Tengo fe Con fe Con fe Yannarín 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 Y puff Me la dan Así que Pídenla que yo te la daré Así que Así de cagado Me dieron a la amiguita Yannarín Y ya obviamente Sacar a la amiguita Eh Nanajara Pues es más sencillo Sentido común Mucho más sencillo Ok Ya que esta amiguita Pues te la dan en la rol de 30 Ahora si es muy mala suerte Que en esa rol de 30 No te la den Aunque sea una vez Muy mala suerte Que yo tuve bastante suerte También le digo Que fue el destino Que ya quería Que tuviera el equipo Que yo quería Porque A la primera de las 30 A la primerita Me la dieron a ella Así que O sea Todo me lo dieron A la primera chavos Ni me pregunten El caso es que al final Terminamos ahorrando Nos gemas Que esto me va a venir bien Para yo gastarme estas gemas En un futurito Cuando metan a otro Persona Hawa Kenneth O algo Voy a tener 2700 Y cacho gemas Que voy a poder aprovechar Ya saben el truco Ya saben que es posible Sacar a la amiguita Hilde Sin invertir un solo centavo Literalmente Porque la puedes sacar En la grapita Así que Ya saben el truco Ok Ahora bien No es fácil Te vas a desesperar Te vas a jalar las greñas Eso es la realidad Yo les soy sincero Más de 50 veces Hice el re-roll O sea Porque obviamente yo decía Hilde ya narim Hilde ya narim Hilde ya narim Esas dos tienen que ser obligatorias Porque obviamente La otra amiguita Nanajara Esa ya es casi obligatorio Que te la van a dar Porque son 30 tiradas Es muy difícil Que no te la den Aunque sea una vez En esas 30 Es muy difícil Pero las otras dos Si es de una sola oportunidad Que te las den Y yo no descansé Hasta que me la dieron Y tengo aquí mi Pago Así que vale la pena Así que vale la pena Ya de ahí afuera Como no tire demasiadas cosas De hecho no me he gastado De mis 40 Todavía tengo las 40 No me las he gastado Todavía me voy a quedar Con estas amiguitas Las voy a jugar con ellas Un rato Y ya después voy a hacer Ya en un futuro Que reclute mis cestas Voy a ¿Cómo se llama? Voy a traer Un gameplay De cuando los saquemos Creo que nos van a regalar Aquí en este de acá Nos van a regalar 660 tiros Entonces me voy a esperar A lo mejor a juntar los 160 Y de ahí le tiramos Es lo que no sé Lo que pasa es que Entre los gameplays Que llega a ver Que vi un putero de gameplays Antes de empezar a jugar Había un loco Que decía que era mejor No gastárselas Y a guardarlas Entonces yo me puse a pensar Puta ¿Por qué guardaría yo Esa madre? Obviamente guardarlas Antes de que termine el evento ¿No? Porque nosotros tenemos Ahorita 30 y tantos días Que te lo Que va a durar Y después lo van a quitar Entonces antes de llegar A los 30 y tantos días Si hay que tirar Tenemos 30 días Pero a lo largo de esos 30 días Yo puedo esperarme unos 20 y tantos días Y ya que junte mis 160 Empezar a tirar tranquilamente Pero yo me preguntaba ¿Por qué mato me dice Que guarde? ¿Por qué? No voy a hacerla de malas Que él sepa algo Y que a lo mejor En algunos momentos Dados metan Porque me imagino Que esas tiradas gratis Son tiradas como globales Entonces a lo mejor Hay personajes que Los van metiendo Nuevos personajes a la esa Y a lo mejor Es mejor esperarse Ya que falte poco Para que termine el evento Tirar de un jalón Y a lo mejor Tienes más chances De sacar mejores personajes Uno nunca sabe Entonces por un poquito De paciencia Pues hay que tener paciencia Y con los personajes iniciales Que me dieron Me las apaño bastante bien Entonces no me voy a quejar Pues bueno Ya vamos a empezar Sorry que hablé mucho Pero creo que si era importante Explicar Cómo estuvo Lo que es la tirada Que tuve Y la ¿Cómo se llama? La cuenta Cómo la dejamos Y el cómo la dejamos así Porque pues yo sé Que de repente muchos ven Oye pero tiene un putero de gemas ¿Qué pedo? Y sacaste esa gilde Bueno Al final del día Creo que es importante explicar Que la amiguita de gilde Se puede sacar Como quien dice gratis ¿Ok? Como quien dice Pero eso sí Tienes que ser muy paciente Si tú quieres aplicarla Puedes aplicar de Redroll Tiro gratis No me la dieron Redroll Tiro gratis No me la dieron Redroll Tiro gratis Si son demasiado pacientes Digo Ahorrarse 2750 Vale la pena Considerando que En el próximo banner Que metan otro O a Kenneth Que también sea de los obligatorios Van a tener Por lo menos Un intento adicional De 10 Por lo menos Obviamente ya para ese tiempo Si no te dan nada Pues no vas a poder hacer Redroll Sentido común Pero vaya Al final del día Tienes Un poquititito Más de chance De sacar algo bueno ¿Me entienden? Así que me voy a esperar Puta madre esta madre Tengo que ver Cómo hacerle para quitar esto Porque es medio molesto Lo que quiero hacer Es venirme a A lo que es el El inventario Ah es acá Y el estoraje ¿Verdad? Sí aquí El estoraje Ok Me voy al estoraje Me quiero venir al estoraje Porque Voy a equipar chavos Voy a equipar Ah miren esto Esta madre te da más experiencia Pero es que no Esta madre es medio rara Porque te dice que Para los que estamos empezando Nos van a dar más experiencia Y créditos Y todo Todo O sea todo eso de chingón Pero cuánto tiempo Bueno pues yo la uso a la verga Pues sí Entonces me voy a jugar Así que 20% más de todo Bueno Me gusta No me voy a quejar Y de ahí Me voy a venir aquí Porque le voy a equipar El arma El arma se la voy a equipar A la amiguita Nanajara Supongo Porque a mí se me hace Que la amiguita Nanajara Va a ser la del daño Más fuerte Lo malo es que La amiguita Nanajara Solo ataca Solo ataca a los por abajo Eso es lo malo A ver Sí Solo ataca A los de abajo No sé No sé Tengo el presentimiento Que no es buena idea Equipársela a ella Hasta luego Aquí para ella Chingue su madre Y No Ya la cagué Tengo equipos Que me dan Que me dan Experiencia O que me dan ¿Cómo se llama? Tengo unas cositas Que me dan HP Y defensa Tengo entendido Que la amiguita Gilde Igual y voy a hacer Estupideces Voy a decir Idioteces No me crean todo a mí Porque yo les digo Que no sé jugar Yo nada más Me estoy guiando Por lo que escuché De la gente Y por lo que La gente explicaba ¿No? Y la gente Pues esta amiguita Es tanque Y dicen que Esta amiguita Es de los tanques Así que Supongo que A esta amiguita Le viene mejor El HP Y le viene mejor El La defensa ¿No? Quiero pensar Así que le vamos A equipar las dos A ella Y vamos a empezar A jugar así Ya después voy a tirar Como les digo De los gratis Que tengo Pero no lo sé Si de repente Ustedes están viendo El gameplay Y saben jugar Mil veces más que yo Que obviamente No sería algo tan difícil Porque les digo Que yo no sé ni mierda Estoy empezando Pues igual me pueden dar Consejos Que siempre lo he dicho Se agradece enormemente Todos los consejos Que me puedan dar Siempre me ayuda mucho A mí a ir mejorando Poco a poco Yo como les digo Esto que les estoy dando Yo No es que sean consejos Que vengan de mí Son consejos Que yo veo De otra gente Y pues yo aquí Se los digo Lo que yo llegue a ver ¿No? Es lo que la gente cuenta Vamos a utilizar Tal vez mal A los personajes Tal vez voy a hacer Idioteces Y voy a soltar En el momento Que no debo Voy a soltar A ciertas unidades Y voy a hacer Tal vez una chingo De idioteces Ahorita Pero pues bueno No hay pedo Vamos a divertirnos Que es lo importante Y lo importante Es que tenemos personajes Que en teoría Están rotos En pvp y pv Así que Bueno me gusta No tenemos nave No tenemos nave No mames Vamos a equipar la nave Ok Por eso no podía empezar Porque no tenía nave Ok Deploy Y a darle A ver como nos va Una chinga loca Que me van a dar Pero bueno La primera vez Traje gameplay Perdimos como hasta En el 2-3 Imagínense Que tan de la verga Estoy que perdí En el 2-3 No me pregunten Es que ni siquiera Había visto Que había unidades Que no atacaban Por arriba Y metía Mis unidades Eran por abajo Y pues los de arriba Me las destrozaban O sea yo ni en cuenta O sea les digo Que yo no suelo jugar Juegos de estrategia Chavos Miren yo si utilizo Mi cerebro Y trato de pensar Un poquito Empiezo a oler A quemado Y es un peligro Para la casa Entonces no me arriesgo Sinceramente Entonces no trato El pensar mucho No es mi cualidad Y no se me da bien Así que No 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 Trato de evitar Juegos de estrategia Porque la verdad Es que Me da hueva Pero este juego Se me pareció Bastante interesante Bastante entretenido Pero yo dije Pues aquí estoy Vamos a agarrarle el pedo Y vamos a aprender A jugar algo De estrategia Para variar ¿No? Vamos a ver Que pedo Va a ir un poquito lento Porque ya saben Que es Bluestacks Y me va mal A mi este pedo Ok Ya tenemos Para atacar A la amiguita Hilde Quiero que se juntes más Ok Vamos Y al final Voy a dejar A este Ok Pues vaya Si está potente Si está potente Vamos a sacar A la curandera Vamos hermosa Esta bellita Está genial Ok 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 Ojalá Que sacara La versión Para PC Pronto Hombre Lástima Que van a sacarla Hasta agosto Chao La versión de PC Ya me va a ir bien Pero pues es que Esta madre Se ve Se ve a leguas Que me va lento Si se dan cuenta Pero pues ni hablar Es lo que hay A ver esta belleza Vamos a sacarla Hay varios De aquí en fuera Nada más Conozco esas tres Que dicen que está Bastante OP A la verga A esta amiguita Si le bajan un chingo De vida Necesito otra curandera Vamos otra amiguita Hermosa Esta amiguita También es curandera Ui ui Para la verga Pues estas amiguitas Si están OP Si están OP Demasiado fuertes Si vale la pena Mis días de desvelo Mis más de 10 horas Reroleando Si valió la pena Valió la pena Como les digo En serio No es por tontería A ver Ya estoy hablando En serio Sin decir Estupideces Pues unas 5 o 6 horas Si me lleve Si rerolea Ya si se me exagera Porque obviamente Decir 10 horas 20 horas Es mamada Pero Yo le calculo Que fácil Si unas 5 horas Reroleando Pero pues les digo Yo iba A lo que iba Y a que iba yo A sacarme A lo que es Esas dos amiguitas La Jan Harim Y la Gilde Eran mis dos personajes Que si o si Quería sacar Como les digo La otra amiguita De Nanajara Ese era un hecho Que la íbamos a sacar Eso era obligatorio Pero las otras Si no No tan obligatorio Y si batallé Bastantillo A ver A ver Que tal nos va Este vato Me gustó Hay unos personajes Que no les voy a mentir Que a mi Por Que a mi Me gustaron mucho Uno de los personajes Que a mi me gustó mucho Es uno que se llama Titán Que es como una mecha O si no es como un robot Aquí se ve Impresionante el titán Ese yo tengo Muchas ganas De conseguirme al titán De hecho En la tirada Que te daban Con el banner Aquí con los tickets De acá La tirada En esa tirada Te podían dar al titán Y créanme El titán Se ve que está Precioso ese personaje Se ve que está Bien loco Se ve que ha de estar Matoncísimo El titán Cuando yo lo vi Dije Ah este tiene que ser fuerte Se veía impresionante El titán Y ese es el que yo De los que quiero conseguir También era Creo que como un tipo Tanque No de hecho No creo que no era tanque Creo que era uno de daño Pero estaba muy Muy pasado de lanza El modelo Del dibujo Y todo Se veía muy impresionante El titán Y yo dije Puta madre Yo quiero al titán Pero si No le voy a mentir El titán va a estar Muy cabrón Conseguirlo Muy cabrón Pero como les digo Al final del día Me conseguí Estas tres amiguitas Siguiendo los consejos De las personas Como les digo Ahora si que Los que saben Saben Ciertamente Ok Esta amiguita es poderosa Vamos amiguita Cúralo Esta amiguita me gusta Me gustan los Los personajes que tiene Ok Quiero sacar este compa Este compa se ve poderoso También De hecho me gustó Bastante también Este Este que tengo Ah es que son Tres soldaditos Denles en su madre Denles en su madre Ahí les va Otra curandera Órale amiguita Me gusta tener dos No se Me gusta tener dos supports A la verga Ok Hice sus habilidades especiales Chavos Destrozado Pero eso si Cuando hago las habilidades especiales No es que pueda disfrutar Demasiado del juego Se traba todo El pinche juego Pero bueno Ya ni modo De todos modos Creo Creo No me hablen Me 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 voy a arriesgar Pero creo Creo que Si va a ser el mismo Cuando tu Como se llama Si vas a poder Si tu de repente Juegas la versión de PC Creo que va a ser el mismo server Así que te puedes llevar tu cuenta A la de PC Me parece que si Me parece Ojalá 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 Es que de corazón Se me haría una estupidez Chavos Que la vayan a cagar Y que me vayan Y que lo vayan a hacer Como el Honka y Impact 3 Porque el Honka y Impact 3 Si recuerdan La cagó Haberse llevado el juego En Steam Fue una excelente idea El problema fue Que el servidor Era independiente Y eso es una estupidez Porque había gente jugando Desde Como se llama Pues desde Bueno es que de por si Ya tenía versión para PC Viéndolo bien Por eso lo hicieron Como ya tenían ellos Su propia versión para PC Si es cierto No han de ver Que he ido a arriesgar El hecho de Iban a perder gente Pues bueno Se me hace una estupidez Porque de todos modos Igual le convenía Iba a jalar más gente Pero como este juego Solamente se juega con móvil Y eso si sería muy estúpido Que me salgan Con que la versión de PC Es servidor aparte Y tienen que volver a empezar Se me dio una estupidez Tendría más sentido Que fuera el mismo juego Y que te logues Con la misma cuenta Y pum Ya llegues a la Y ya tengas el contenido Sería como lo más inteligente ¿No? Estoy viendo Que no saqué Esta medallita Miren Y para sacar La última medallita Es A la virga Ganar en menos de un minuto No mames Me chinga tu madre Estoy empezando Cabrón Y que se caen En menos de un minuto Estás güey O que pedo Ala Pues la otra Si la ganamos En menos de un minuto Chao Cha 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 Aquí fue donde me dieron En mi madre La última vez ¿Verdad? Si aquí fue donde me dieron En mi madre No Creo que fue en el 2-4 No me acuerdo Pero en el gameplay Que traje Me dieron en mi madre Chao Se los juro Me dieron en mi madre Vamos a ver Sería demasiado triste Que lo vuelvan a dar En mi madre Esa madre Ya esta vez Ya no voy a cometer El error Voy a meter primero A mi tanque Y después de meter A mi tanque Voy a meter A un antiaéreo Luego Luego Ya no voy a cometer La misma estupidez Y después voy a meter A mi curandera Porque si Me acuerdo Que me dieron En mi madre No recuerdo Exactamente En cual fue Ok Ok No mames Vamos Aguanta amiguita hermosa Aguanta Ahorita van los refuerzos A la verga Pero sabes Que esta bien loca Pues corra No la gente Te dice que la tengas No mames Si esta loca Esta chavos No Jodas No si esta fuerte No Fue en las 2-4 Donde me dieron De mi madre Si fue en las 2-4 Si a huevo que si Ok Ah puta madre Se movio Que hijo de fruta Si fue en las 2-4 De todos modos Ya valio verga Porque no creo que Ok Ay pues si baja bien Esto si Estuve viendo Que por lo que cuenta La gente Dicen la gente Que la amiguita Gilde En si Puta esta vez Nada mas aquí Una estrella Chavo Tardé 2 minutos No mames Dicen que la amiguita Gilde En si Dicen que no baja mucho Ok Que este es un personaje Que por eso Por eso de hecho Se le equipa De defensas Y de HP Porque este es un personaje Que te va a tanquear O sea El trabajo De la amiguita Gilde Es tanquearte Ojito con eso Ella no te va a matar A los enemigos Ni nada de eso Ok Ah no La M No significa minutos Creo eh Porque Tardé mas de 2 minutos Y lo pasé con las 3 Quien sabe Quien sabe Que me pida Quien sabe Que seria Uno que Si vean esto Ganar en un minuto Ganar en No se chavos No se que tengo que hacer Exactamente Para sacar las estas Pero Según yo No había sacado Las estrellas De aquí Todas las medallitas Pero si las sacamos Este es el jefe Este fue el que Me dio en mi madre Este fue el que Me dio en mi madre Tiene voladores Si fue este Yo se me hacía raro Aquí fue donde Me dieron en mi madre Feamente Me dieron en mi madre Como 3 veces Pero eso si La primera vez No le entendía yo De imbécil No le entendí yo Al juego Les digo que no Juego juegos de estrategia Porque quieran o no Este juego Pues es un poquito De estrategia Porque es pensar Que meto primero Que meto después El porque lo estoy metiendo Tienes que tener Tu estrategia bien planeada A la hora de jugar Este juego Pues esa clase de juegos De donde hay que meter Donde hay que pensar Un poquito No se me da Ah pero miren Es que me dan personajes Ah cabrón Que loco Ah cabrón Que loco Ah es que me dan personajes Ok Esto es como el tutorial Igual chavo Entonces si fue en el 3 Donde me ganaron Porque yo me acuerdo Que donde me ganaron Yo me acuerdo Que utilicé a mis personajes No utilicé prestados Ahorita me están prestando Estos de nivel 10 Que no me voy a quejar Porque son de nivel 10 Está molón Ok Pues yo estoy sacando A lo pendejo No me pregunten No se ni que hacen Cada una Pues yo saco a las 4 A la chingada Ok Ah ya Es que el tiempo Va en retroceso Ah que pendejo soy Es que yo vi 2 minutos Con razón El tiempo va en retroceso Chavos Ok Como el tiempo Va en retroceso Ok ya entendí Entonces si Muy probablemente Lo pasé en menos De un minuto Y de dos Ok Es bueno saberlo Entonces si era Un minuto o dos Pero es que no había visto Pensé que el tiempo Iba de uno al No le había puesto Atención al tiempo Ok Ganamos Sacamos la medallita Vamos a volver a intentar La primera A ver si podemos Sacarla En menos de un minuto Para sacar Para sacar las 3 medallas Digo debe de ser importante Sacar las 3 medallas No supongo yo Me supongo yo Y pues bueno Ahora si que Al inicio van a tener Bastante trabajo En este juego A que me refiero Con bastante trabajo Que al inicio Empezando lo que es el jueguito Van a tener Mucho Pero mucho Energía Y van a tener que estar Juegue y juegue Y juegue al full Porque de hecho Quiero que vean Que tenemos Un paquete de energía Que me da de 5000 Prácticamente Ahorita yo tengo Para 5000 Así que prácticamente Me rellenaría Y tengo 2 días Para usarlo Bueno 3 días Obviamente yo Faltando unas cuantas horas Lo voy a utilizar No antes También la que También la que Tengo que utilizar Es una que tengo Aquí al inicio Chavos Tengo una energía Pero esta creo Que es por día Porque dice daily Así que creo Que es por día Que se utiliza Que se tiene que cobrar Así que la tengo Que cobrar Antes de que termine El día Ya faltan Pocas horas Para que reinicie Porque les digo Que estoy grabando Algo noche ¿No? Yomina Ah Me van a enseñar Lo de la contratación Me van a enseñar Lo del salario A ver Vamos a aplicar Porque yo no quiero Aplicarle salario A la amiguita Yomina Preferiría Gastarlo del salario Y aplicarse El otro personaje Así que vamos A reiniciar El juego Recuerden Que cuando te obligan A hacer Yo por la experiencia Que ya llevo jugando Me di cuenta Que cualquier misión Que te hagan O bueno Que en teoría Te obligan a hacer Y digo en teoría Porque todo se puede Arreglar Como reiniciando El juego Así que vamos A reiniciar Y continuamos Pues bueno chicos Ya reiniciamos Y miren Quiero que observen algo Entramos Y listo Ah pues me la pelé Chicos Pues creo que me la pelé Aquí me dijeron Los weyes Nada perro No Pagar No seas codo Cabrón Pues ya valió Verga esto Ay 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 Ya valió verga chicos Tenemos que ver Lo del salario Lo del salario No nos salvamos Es que me hubiera gustado Pagarle salario Otro personaje Hombre No pues ya valió verga Me obligaron a hacer Con esta amiguita Pues ni mo Que le vamos a hacer Aunque tampoco es que Pierdes demasiado Verdad Pero digo Si me lo hubiera ahorrado Pues no hubiera estado Tan mala la idea Bueno aquí empieza La negotiation De hecho esto Ya lo habíamos visto No Esto ya lo habíamos De hecho si Creo que esto Ya lo había Ya lo había grabado O sea En el episodio Uno o dos No recuerdo Ya nos habían mandado La misión del salario Ok Aquí tenemos que ofrecer Eh pero si yo soy buena onda Y le quiero dar más Que pedo Ok no Le voy a dar ahí Para que vean Que soy bueno Ok Ya es básicamente Para subirle de nivel Que no me voy a quejar Porque No pero es que dicho No tenemos a la amiguita Yumina En el equipo No si si la tenemos Si la tenemos Si la tenemos Si la tenemos En el equipo Bueno ya tenemos A la amiguita Yumina Nivel 4 No está mal Estuve viendo Que si hay personajes Dos estrellas chavos Que son realmente buenos Eh Les digo que entre esos Vi que la amiguita Evelyn Vi que varios Te lo recomendaban Y que te lo decían Que era de las mejores Healers De hecho algunos Unos De hecho llegué a ver Que unos decían Que era la mejor Healer Evelyn Y a uno Le llegué a ver Que decía Que la amiguita Yumina Harin Que es la que yo tengo Es la mejor Healer No se quien creerle Pero bueno Algunos decían Que Evelyn Es la mejor Healer del juego Ya ustedes En los comentarios Me pueden decir Quien es la mejor Healer Yumina Harin O la amiguita Evelyn Bueno En teoría Yo pensaría Que lo lógico Sería Yumina Harin Porque es 3 estrellas Pero por eso Les digo que hay Algunos personajes De aquí Que son de 2 estrellas Perdón Y que están No pe Que vale mucho la pena Que no porque sean 2 estrellas Hacerle el feo No Hay unos que son 2 estrellas Que están Boom Ya de una estrella De una estrella No lo creo Que estén buenos No lo creo No lo creo Es que aquí me van a dar Un chingo de energía No mames Pero es que esta madre Se reinicia el día Creo que se reinicia el día Chicos Esta madre Si no la agarro Ya valió verga Así que me la voy a tener Que llevar jugando Como pinche loco Todo el día Oh me dieron Un personaje Bien Y me dieron Más energía Vale o verga El asunto Ok Miren Me dieron más Me dieron a otro personaje Que me dan Por el personaje Es una estrella Pero bueno Bienvenido al equipo Amiguita Claudio Y en el Sam Ok Misión 4 Incrementar Las unit Experience Ok Y aparte de esto Veo que aquí hay unas Miren Aquí tenemos misiones Perform salary Negotiation Dos veces Oh A ver Vamos a subirle de nivel A algún personaje Vamos a La amiguita Yle Obviamente Vamos a subirle A la amiguita Yle Negociar salary Yo tengo 5 Y yo tengo 10 Pero le voy a pagar Los 5 Ah Yo puedo decidir Cuantos Oh A la verga Pero uno Te sube un chingo De experiencia No mames A ver Lo va a pagar Uno Uno Lo sube un chingo Chavo Lo que no entiendo Es eso De start Negotiation O sea No No entiendo Ofrecer Ofrecer el 30% Más Crédit cost Le ofrezco Le ofrezco Le ofrezco más dinero Y tenemos chance De que aumente Todavía más De lo normal Oh Por verlo Va a dar más dinerito A la hermosa Amiguita Es una Es un ofertón Amiguita Eso Llegó a nivel 14 Está interesante Está interesante O sea Tenemos chance De que si pagamos Más dinerito Oh Eso me gusta Me gusta Me gusta Obviamente Tengo que subir A la amiguita Jan Harin También Y a la otra amiguita Tengo que hacer Negoci Salary De las dos Ok Igual Voy a pagar De 6 mil Tengo más de 3 millones Ahora no me voy a poner Codos por 6 mil Aunque Bueno Me imagino yo Que en este juego Funciona como en muchos juegos En el que te puedes quedar Sin dinero de volada Ya saben que hay un chismo De juegos en el que Aparentemente tienes Botero de barro Pero que en realidad Es poquito Sabemos que hay juegos así Así que no me sorprendería Muy bien hermosa Y pues bueno Yo ahorita Obviamente Voy a subir A los 3 personajes Que si creo que Tengo pensado Si o si Mantenerme con ellos Un buen ratote Porque es un equipo De 8 Pero hay algunos personajes Que muy probablemente Los quite Y obviamente A los personajes Que muy probablemente Los quite Pues no me va a convenir Meterles el salario ahorita Gastar tarjetitas Obviamente Estos 3 que yo les metí Salario Porque Son personajes Que pues les digo Que si me los voy a quedar Si o si Con que Les metí a ellos Por eso les pagué Para que subieran de nivel Ok Además de que son Mis más fuertes En teoría Que de repente Tenga uno en el equipo Que sea más OP Que los que Estos 3 Pues no Se puede Yo le digo Que yo solamente Digo Lo que la gente cuenta Y la gente cuenta Que estas 3 Son de las mejor citas Que hay tanto en PVE Como en PVP Bueno yo que puedo hacer No soy adivino Así que Me están engañando Puede ser O es la verdad Pues bueno yo quiero pensar Que es verdad Así que Andamos aferrados a eso Ok Hago misiones Porque ya hicimos Porque ya hicimos la misión Esa que me mandaron Había una misión Que me decía Que hiciera esa madre Y que me iban a dar Esto y cubitos Así que Vamos a hacerlo Ok Yeah baby Baby yeah Uy Me van a dar a este Loco Pero me dan Puros personajes De una estrella Deberían de darme Personajes de más De una estrella No chingas Ah ya lo puedo obtener Bueno Menos mal Personaje de una estrella No es por ser caca Pero Ja verga Es uno de dos No sean gachos Oh bueno De uno está bien Ok Esto es Performance Attacking Training Claro Attacking Training Esto que es esto Limpia un clear Training Yo no sé Donde es eso De training A ver Le voy a dar en ir Y pues yo voy aprendiendo Aquí como les digo Yo nada más me informé Un poquito acerca De los personajes Que personaje Según es bueno Malo Y así no Hasta ahí Pero de ahí en fuera Me falta saber Que clase de modalidades Tenemos en el juego Y cositas así O sea no sé nada de eso Así que cualquier consejo Que me puedan dar Siempre viene bien Y se agradece un mundo A ver Simulation A la verga Simulation Ok Aquí gano esto Que es para subir al personaje Y experiencia Y aquí gano esto Que es para la que Ah no Es general Ok Puedo ganar Esto de simulación Está bueno Tengo dos al día Ah no Pues hay que hacerlo Creo que tienes dos al día Y es para poder subir Más de nivel A tus personajes Y si son dos diarios Hay que hacerlos Ok Dos diarios Si Se carga el día Dos Ok Es bueno saberlo Y con que voy a entrar Pues quiero pensar Que con el equipo Que tengo Por default Quiero pensar A ver Y quiero pensar Que no va a estar Muy difícil Si tenemos dos tarjetitas Al día Chavos Quiero pensar Que no va a estar Muy difícil Porque si no Va a estar muy caca Estoy en el primer escenario Primero y segundo escenario Y pues bueno chavos No voy a traer Todo lo que hagamos En el juego Porque pues Obviamente La historia Y eso Ya ven que yo De repente En algunos juegos Traigo mucho la historia Y todo Pero pues aquí está En inglés Y me la brinco Entonces Así que Yo voy a estar Avanzando luego Por mi cuenta Obviamente Yo quise traer Este gameplay Que es el inicio De como estoy empezando Y mostrarles A los personajes Que conseguí Y pues mostrarles Que podíamos conseguir A la amiguita Hilde De alguna manera Casi regalada Entonces Tenía ganas De mostrar eso Era como que Mi objetivo El que ustedes vean Que tenemos esta amiguita Regalada Se puede decir Porque literalmente Me salió regalada A mi Les digo Para que te salga regalada Si hay que tener Una paciencia De la chingada No lo voy a negar Pero al final del día Verga Vamos Vamos Puta pinches guardias Valen Verga No mames Amiguita Cúrame a los guardias Porque se están muriendo Verga Ok Poder A huevo La mera verga Bueno Era bastante obvio Es el primer escenario Es el sentido común Que le íbamos a pasar Y va a estar muy cagado Que no La amiguita Ya narinco Su celular Que pedo Ok Está bastante La amiguita ya narin Me gusta ese personaje Me gusta Es que la ambientación Del juego Es como que Muy diferente Y la amiguita ya narin Es como no sé Como que Como que Algo extraño Tomando en cuenta La ambientación La mayoría de los personajes Y la amiguita ya narin Como que Como que sobresale A los otros personajes Siento yo Porque es como que Muy extraño No Esa amiguita Y luego tiene hasta Sus amiguitos Esos que parecen Como caricaturas O quien sabe Entonces se ve Bastante rara Pero la verdad Es que mola Mola Y como les digo Dice la gente Que es buena Dicen Que es de las mejores Sub Entonces les digo Yo al final del día Me pueden Me pueden decir Si de repente Consideran ustedes Que de repente Algo que digo Está mal Y eso Pues me lo pueden aclarar O pueden decirme Su punto de vista O como ven ustedes Las cosas Porque como les digo No dudo No dudo que de repente Pueda haber El gameplay Alguien que ya haya jugado El CD Que sea muy bueno Y que diga Este pendejo Que está diciendo Que pendejada Está diciendo Este wey No sabe nada Porque si No se nada Pero le digo Yo solo digo Lo que escucho Así que Estoy siguiendo Los consejos De los que saben Así que por eso Sacamos estos personajes Y me están gustando La verdad No voy a negarlo La amiguita Es una bestialidad Así que Hay una defensa Que te cagas Y tener una Y yo tenía muchas ganas De conseguirme una sub Si recuerdan bien Entonces yo realmente Tener a estas tres Me encanta Tengo una defensa Y una sub Entonces me viene muy bien Entonces realmente Los personajes Me están encantando Los que tengo Me hacen bastante interesante Ya en un futuro Haré más invocaciones Y cuando hagamos Más invocaciones Pues lo estaré Trayendo Pero como les digo Yo creo que me voy a esperar Porque también Los personajes que ya tengo Están bastante guapos Me voy a centrar En subirlos a ellos Y ya en un futuro Pues subiré ¿Cómo se llama? Ya en un futuro Pues subiremos Ok Vamos a meter A esta amiguita Curandera Y vamos a meter A otra amiguita Y Esta amiguita Y este amiguito Aquí ya metimos a todos A la verga Chinguense Ese pinche robot Pedorro Ah no mames Tengo bien poquito tiempo Para chingármelo No chinguen Apenitas Me lo voy a chingar Chavos Ya me faltan 8 segundos A la verga No ni me lo voy a chingar Ah porque no hice el ulti Ay don pendejo Ay don pendejo Ay Fue estupidez mía chavos No hice el ulti Si serás baboso Ahora viene la pregunta Del millón del trillón ¿Valí verga Con mi puta entrada? ¿Valí verga Con mi puta entrada? Vamos a ver Ay podía haberme Lo chingado Si hubiera hecho Mi sulky chavos Pero pues como No estoy acostumbrado Al este Ah no Menos mal Que se apiadan Dice Bueno está baboso Este wey Dale otra oportunidad Dale otra oportunidad Dale otra chancecito Bueno ya ahora si Me voy a poner las pilas Chavos Pues bueno Aprendí algo nuevo Y aprendieron algo nuevo También conmigo De pura pinche cagada Porque no es que lo quería ver Pero aprendimos algo nuevo Si pierdes No te quitan la entrada Que eso es bueno Porque nada más son dos al día Y que todavía lo perdían Se me haría como muy Pues culero la verdad Yo sé que es por mi estupidez Pero aún así Se me haría muy culero Así que pues bueno Vamos Es que la verdad Es muy poco tiempo Que te dan a la verga No mames No tiene mucho sentido Ok Apenas puedan hacer el ulti Voy a estar atento chavos Vamos amiguitas ¿Dónde está su ulti? ¿Dónde está su ulti? Ok Ok Pues bueno Ahora si no se me olvidó Hacer el ulti ¿No? Y ahora si lo debería de derrotar Pregunta el ulti del otro Aquí está Vamos Vamos ¿Por qué esta amiguita No le ha salido el ulti? No le ha salido el ulti Ah ya está Ya está mal Ahora si no fue culpa mía No me dio tiempo No cargo el ulti No mames A ver De hecho De hecho De hecho me dio tiempo Me dio tiempo de activar Me activé el ulti De otro ¿Cómo se llama? Yo creo que no voy a meter Yo creo que voy a meter Desde el inicio A los de daño Y al ultimo voy a dejar A los subs Yo creo Porque ahora si ya no Ya no fue mi estúpido La primera vez fue por estúpido Y la segunda vez Pues según yo No Pero bueno Vamos a volver a intentarlo Hasta que lo logremos Tardo o temprano Podremos lograrlo De todos modos No nos lo quitan Me gusta esto De que no te quiten el S Porque habemos gente Muy pendeja Y pues Es bueno esto Es bueno esto A ver Voy a tirar a esta amiguita De primero Lo de siempre Pero después voy a tirar A los guardias No es que los guardias Valen verga Valen a los guardias Sin sumar Pónganse verga Pendejos Es esta amiguita hermosa Voy a tirar a todos Los que bajan vida Ok Ok Tiré a todos Los que bajan vida De primero A ver si cargan el ulti Porque es que hay unos Que no cargan el ulti Vamos 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 Ok Al ultimo Los curanderos Ok Ok No pues valio verga Igual chavo Vale madre Tengo que subir Más a mis personajes Es que es el numero dos Ok Vean esto Tardo mucho en cargar El ulti Voy a tener que subir Más de nivel A mi A ver Voy a tener que subir Más de nivel A mi Nanajara Supongo Para ver si podemos Pasarlo Les digo No quería Es que no me quiero Gastarme Para subir de nivel A estos personajes Porque muy probablemente Los cambie Al menos Tengo esa Esa impresión Que lo vamos a cambiar Pero es que Está medio complicado Este Este pedo Necesito pasarlo Dos veces A ver Storage No 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 Es en squad Es en squad Y en salari Voy a subirle Más de nivel Y es que la amiguita Hilde No es de daño Esta amiguita Es la de daño A ver A esta amiguita Le voy a subir Un poquito más De nivel Ok Vamos a subirle Dos niveles Voy a Voy a Intentarlo Una última vez Y si veo Que no puedo Chavo Pues yo creo Que ya vamos A dejar hasta aquí Este No 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 Le quería ofrecer Más dinero Hombre Vale verga Que estupidez Nada más Le ha subido Dos niveles Nanajara Pues bueno Chavo Voy a volverlo A intentar Es que Es que Estoy haciendo Algo mal Estoy haciendo Algo mal Estoy seguro Estoy haciendo Algo mal Ah miren Pero nada más Lo teníamos Que completar Una vez De hecho Para la misión Pero de todos modos Yo lo tengo Que completar Más De una vez Tengo que Completar La número Dos Limpias Episodio Uno Tres Pero a ver Déjenme ver Es en Operation ¿Cómo le hago Para irme al modo Training Directamente? Ah De aquí En Milestream Y aquí En simulación Ok Vámonos aquí No Lo tengo que volver A intentar Chavo Lo tengo que volver A intentar Estoy desplegando Estoy haciendo Ya algo mal Estoy desplegando Mal yo Mis tropas Estoy desplegando Mis tropas Mal Voy a meter Primero A esta Amiguita Esta Amiguita Estos son Los que Bajan Vida Vamos a Meter Primero A los Que Bajan Vida Ok Ahora Si ya Quiero Meter A este Y Ahorita Metemos Estoy Metiendo Primero A los Que Bajan Vida Bueno Esto Si voy a Meter A un Tanque A un Curandero Ok Vamos Vamos Péguenle 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 Ok Ah Es que no hice Bien No aventé Mi Este También Ahí está Ya tenemos Por un Poder Ok Ok Vamos Tengo el Otro Tengo el Otro Perfecto Lo cargamos No Pero es que No le voy a matar Chavo No Vamos Por favor Mátenlo Mátenlo No Me hace falta Nivel Me hace falta Nivel No hay por donde Verle Chavos Me hace falta Nivel Aguanto Porque no me Bajan Vida Pero me hace falta Si o si Nivel Al final del Día Si vamos a tener Que subir De nivel A nuestro Personaje No los Quería Subir Pero No puede ser Que el Segundo Escenario Me esté Dando Mi Madre Ahora Bien Podemos Pasar El primer Escenario Doble Ves Para Aprovechar Lo que Es esta Madre Lo que Es la Como se Llama La Esta Madre Ok Y Recibimos Esas Madres Ya Luego Voy a Pasar El Número 2 Bueno Es que También Tienes Que Irlo Subiendo A tus Personajes Obviamente Yo No Lo Estoy Subiendo Pero Les Digo Como No es El Equipo Definitivo Por eso No Lo Quise Subir Porque Tengo Ahorita 3 Que Si Los voy A Meter Pero Hay Varios Osea Desde 8 Hay 3 Que Si Voy A Dejar Ok Pero Hay Otros 5 Que Van A Ser Que Los voy A Cambiar Entonces Me Hubiera Gustado Guardar Mis Estas Carpetitas Para Subirlos De Nivel Para Esos Personajes Que Voy A Subir Ya Que Tenga El Equipo Que Si O Si Quiero Subir Al Máximo Con Eso Gastarme Todas Mis Carpetas Ese Es Mi Plan Entonces Por eso No Quiero Gastarme Si De Cuanto Ahorita Nada Más Me he Gastado En Las Tres Amiguitas En Amiguita Hilde En Nanajara Y En Amiguita Yank Arim Solamente Y Bueno Chico Vamos A dejarlo Hasta Aquí Ya vimos Que Aquí Está Jugando Apenas Llevo Apenas Menos De Una Hora Jugando Y Pues Bueno Voy a Dejar Hasta Aquí El Gameplay Espero Que Ya Duró Bastante El Gameplay Chao Ya Después Voy a Seguir Jugando Voy a Grabar Otro Episodio Luego Luego Porque Voy a Seguir Jugando Yo El Me Está Gustando Bastante La Verdad Es Que Lo Recomiendo Recuerden Que Están Verdaderamente OP Entonces Vale La Pena El Que Los Consigan Vean Esto Es Que Me Dan Energía Chavo Puta Madre Energía Por Todos Putos Laos Vale Verga Vale Verga La Vida Si Ok Ahorita Me Están Dando Muchos De Estos Miren Estos Que Acá Estos Ítems Que Se Ven Aquí Ahorita Les Voy a Mostrar De Donde Es Son Para Una Invocación Nosotros Tenemos En El Normal Summons Donde Tenemos Los Los Como Se Llama Los Los Normales Tenemos Lo Que Es Como Se Llama Tenemos Lo Que Es Estos Miren Esta Amiguita Esta La Amiguita Rosaria Lefriede No Se Si Sea Buena Para Ella Tenemos Que Utilizar Estos De Acá Que Tengo 33 Tendría Para 30 Intentos Luego También Tenemos A Amiguita Karim Wong Tampoco Sé Si Está Buena Pero Muy Probablemente Si Ok Bueno Me refiero Buena Que Si Es Buen Personaje Porque De Que Buena Está De Que Está Buena Está Buena No Lo Vamos A Negar Pero No Se Si Es Buen Personaje Y Le Voy a Dar Aquí Y Le Voy a Dar Aquí Porque Esta Madre Es Gratuito Si Es Gratuito ¿Quién Soy Yo Para Rechazar Dar Un tiro Gratuito Vamos Este es El último Chavos Ya Para Terminar El Emple Oh Me dieron De Dos Estrellas Eveline Eveline Hans Soaring Esta Belleza La Belleza Hans Soaring No Sé Que Tan Buena Sea Pero Bueno Ya Más Adelante La La Probaremos Igual Hay personajes Les digo Que hay personajes De Dos Estrellas Que Son Buenos Son Buenos Créanme Y Pues Bueno Chavos Espero Que Les Les haya gustado Este Primer Episodio De Varios Episodios Que vamos a traer De este jueguito Este jueguito Si lo voy a estar jugando Bastante Recuerden Que me pueden dar Las que nosotros queramos Aquí En esta pantalla Podemos poner hasta Cuatro O tres Yo veía que las personas Tenían Yo tengo a estas dos amiguitas Que esta creo que es la amiguita Gilde Me parece Pero en su versión normal No agua No despertada Y hay maneras de ponerlas Aquí A las que yo tengo Pero no sé Ni siquiera como hacer eso Así que con eso Les digo todo Estoy perdido Pero pues bueno Más adelante aprenderemos Y pues bueno chicos Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa No importa No importa No importa Si te gustó Suscríbanse Recomienden Enfermedades Amigos Hasta la próxima Bye bye